Así somos, pero a mí no me preocupa, el tema de tener hater creo que es algo normal Es obvio, creo que si no tuviera hater sería raro Siempre hay Sí, y te digo, hay una cosa que son hater Y luego gente que no es hater, pero sí que te dicen las cosas como son Y yo por ejemplo quiero que estén en esa gente, la gente que te diga las cosas como son En plan, oye caramelo, pues mira, me gustaba más como hacías tal cosa antes ¿Sabes? Uy, what the fuck No se te ponen las cámaras, tío Volad donde quieras Dice, como decía Willyrex en 2012, si tienes hater significa que algo estás haciendo bien Sí, a ver, también siento que eso se puede llevar un poco a tal Porque albertito89 creo que es Tienes hater y no precisamente porque estás haciendo algo bien, ¿sabes? Ha tirado mal, ¿no? Ha entrado, ¿eh? Un glitch ¿Habes? ¿Habes? ¡Qué piñote, bro! ¡Qué bueno! ¡Uf! ¡Nidolo! ¡Muerto! ¡Nice! ¡Qué bueno! 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 Sí que había un montón de nombres de ese estilo En plan raros También estaba el Vaquilla También estaba el Lute Dice Caramelo, si perdemos este Game Ok Bueno, pues ¿Quién es David Cameron? Apuntale el nombre Apuntale el nombre, apunta gente, apunta En verdad esta peña, tío Antes me he encontrado a mí, un chaval, ¿sabes? Eh, ojo Ojo atrás Ah, mira, sí, es el de otro día, vale, vale Mientras que sea así de este estilo En plan, oye, me puedes ver en directo Pero en plan de buena, yo qué sé, ¿sabes? Eso es lo que te iba a decir Justo antes que estaba grabando, tío Y me he encontrado con un chaval súper majo, ¿sabes? Y, tipo No sé, esa gente mola Sí, sí, sí Que te digan Hostia, hola Caramelo, no sé qué Hola Pablo Y te digan Nah, estaba viendo en directo, ¿sabes? No pasa nada Príncipe Voy a matarla Vale, hago Vale, buena Qué buena Qué bien Y mira Pablo Es lo que a ti te ha pasado Alguna vez De que estés jugando Y a lo mejor el del otro equipo Te... Si ha querido español, ¿vale? Te reconozca y te quiera matar O te insulta simplemente Porque eres creador de contenido, tío Yo no pasó el otro día contigo, ¿no? No sé, no A mí nunca me ha pasado De hecho En mi esburgo Cuando juego con narco y demás Que me quiero cambiar el nombre, tío Me quiero poner un nombre tipo Anti... Sniper, ¿sabes? Sí Tipo... Ocho, I, o lo que sea El de las I es el suyo Sí, sí, sí Porque puedes poner muchísimos ¿Sabes qué pasa? Que el otro día lo probé Y estaban todos Todos ocupados O no sé si no me dejaba ponerlo, tío Te lo juro Pues puede ser A ver, hay bastantes posibilidades También te digo, ¿eh? Claro Hay bastantes posibilidades En plan, de que a lo mejor sean todas L Menos la última I O... ¿Sabes? De ese estilo Ah, es verdad Es verdad Claro No lo puse ¿Qué pusiste? ¿Todos L o todos I? Todos L o todo I Claro Lo que hace la gente es intercambiar De hecho, muchos streamers Como por ejemplo Kitty Kitty lo que hace es hacer eso Para que no haga stream Sniper ¿Sabes? Pues la L es mur, tío Me lo quiero poner Y por eso no me dejaba, claro Porque tengo que ir cambiando Sí, pero no puedo romper este Let's go El troncito, vale Voy a poner uno en cada bomba Ya abriré esto cuando pueda Porque ahora mismo No se puede poner ya la bomba, ¿no? No, se puede O sea, está aquí Vamos a hacer rap para aquí todo esto De momento, a ver Vamos a ganar dos defensas Pero es que este mapa Pues bueno Bastante defensor Qué bueno Me da unas rabiestas La pistola esta De la alibi, tío Vale, ya han abierto la ventana De forma pequeña, creo que es Tengo un voz aquí Controlando un drone Controlando todo Os quiero aquí Me voy yo a duchas Estoy yo ya en duchas Ah, vale Pero bueno Voy a jugar a eso Vale, chico, tío Mira la cámara también, ¿vale? Están droneando Torre pequeña Vale, está el bandit en torre pequeña Pillando ángulo a ventanas Uh, lo tiene Sí, las... One window, bandit Venga a ese Venga a ese Venga a ese Está el back En la ventana de trenes Ojo Repongo cargador Hola Vale Esto me quita, tío He entrado ¿Una el loot de tower? Aguanta, aguanta Vale, entra a Baxel Que estaba afuera, ¿verdad? Sí, ha entrado ya Ha entrado ya la A Una de las secundas Un poco el back Un poco el back, eh Vale, hay otra más afuera, ¿eh? Sí, hay una en la ventana Buenísimo Otro más en la ventana Muy torre pequeña, ¿eh? Muerto Oh, las only the tower Está... Está afuera, ¿vale? Esa es Muy tocada, muy tocada Venga, vale Así va... Ha fallado todo, hermano A pesar de la cuarentena, ¿eh? Ha cogido kilos, ¿eh? No era capaz de subir por la ventana Pero, hermano No, no, no Uy, va Nada, se va a hacer Dentro del bandit Que como muere el bandit Se complica No, no, no El legend también es bueno, ¿eh? Sí, no, el legend Se complica Ya te lo he... Que nada, que nada ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, tu polla, David! ¡Es tuya! ¡Fersigue tu sueño! ¡Jálasela, tío! Por tontos Bueno, yo creo que no, hombre Vale, tenemos que parar Aquí no lo he puesto bien Tenemos que parar Para preocuparse Bueno, este pavo es diamante A ver si un diamante Como dice la peña A ver, yo qué sé Si da la talla, ¿no? Si, si da la talla, por supuesto Toma Toma talla ¡Mirad, David! ¡Me cago en la... ¡Olé, olé! ¡Olé! ¡Qué malo es que somos, joder! ¡Vamos, pena! ¡Olé! ¿Has hecho un 4K, un ace? De Sofía Un ace, creo Vale Me paso por tonto, ¿verdad? Pero... Lo que hay, chaval Lo que hay Pues vamos a ir con... Un glass me apetece, tío A ver, pilla los humitos No sé qué Ahí de chill ¿No puedes hablar, eh? En español, si quieres No está hablando en inglés Como si, ¿sabes? Pues si, seguramente sea español No sé qué decir gente No sé qué decir gente No sé qué decir gente No sé qué decir el nombre Yo qué sé No, David Cameron ¿Sabes? Son mis adversos Oh Mi novia En defensa Te voy a decir Eres tú En defensa ¿Será como tú? No creo No he dado al dron No, no, no Ya te lo digo yo Vale, vale, vale Me encargo yo de ella Ya te lo digo yo Madre de Dios Me encargo yo de ella Esa es la... Es mía Con las copetas, no creo, ¿no? Sí, bueno, con las pepas Ah, vale Let's go Luego si me acuerdo Del tema del que estaba hablando Gente, digo, ¿vale? Ah, bueno, sí, ya me acuerdo Joder, voy a estar jugando a gris Muerta, muerta, muerta ¿Era esa? Vale Sí Qué poca dura No No se nota que no como yo Está aquí en clase Ojo Tenemos una de aquí izquierda Con escudo y todo Debas, titán Ah, que hay uno ya en blancas Qué bueno Hay un pavo en ático Ojo Mierda Cubre mi izquierda, chaval Hay un pavo por atrás He muerto, ¿eh? Ay, llenoso Hostias You're right Ah Está Está fuera Bueno, este tío controla, ¿eh? Pasa que también te digo Han puesto helas por todos lados, tú Sí Me he comido El melushi La hela Un plato de galavanzo Que me ha hecho mi madre este mediodía Qué buena Bueno Nice Hostia, tiene el macro este De la Churchill, ¿no? Sí, sí Pues eso está prohibido, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, en plan Las macros están ya jodidas Yo antes Yo antes, tipo, hace un año Quería aprender a utilizarlo, tío Y no sabía que eran ni los macros, ¿sabes? Yo no sabía ni qué se hace con macros Porque Por eso te digo Porque había gente en España Que lo utilizaba Y yo, tío Quería aprender a utilizarlo, ¿sabes? Realmente Es que yo creo que no es posible Hacer eso No, no No es posible, cabrón Alguien intentó hacerlo ya siempre Pegándole plan Es posible ¿Cómo va a ser posible hacer eso, tío? Tú sabes lo rápido que lo hace A ver, hay gente muy rápida De hecho, no te acuerdas ¿Te acuerdas de Serenity? Pero el personaje en sí No lo hace tan rápido Eso es un macro, bro Eso solo se hace con un macro, tío Yo creo Cien por cien Es imposible que una persona Sin macro haga eso El ejemplo que te voy a poner A Serenity le decían que usaba macros Porque la semiautomática de back Él la usaba como si fuera automática O sea, le daba tan rápido Y lo controlaba tan bien Que parecía que era Vamos, que eran macros Y una vez hizo un vídeo Que se enfocaba la mano Y enseñó cómo lo hacía Y es que él no apoyaba Cuando usaba el arma ese Para disparar Él no usaba O sea, él no apoyaba la mano Él levantaba toda la mano Y solo apoyaba El dedo El dedo en el Con los dedinos, tío De locura Estoy probando ahora Qué loco, bro ¿Cómo podéis jugar así, tío? No, pero en plan Él jugaba normal Pero cuando jugaba con ese arma Levantaba la mano Y con los dedinos A ver Qué loco No, yo creo que no es tan rápido, tío Es que no es ni por asombro Como lo hacéis Es que vamos a ver Nosotros somos abuelos de 50 años No me jodas A ver, yo ya tengo mis 80 años Yo creo que ya, pero no sé Hermano Me vas a comparar, ¿no? Es imposible, tío ¿Qué hago, tío? Tira para abajo Entramos, segundo Hombre, entramos Pero como un titán Espérate, viene este guard aquí Hijo de fusión Tío, una puta clase Segundo que rompo ya Este cuatito Vale, aquí andamos Vale, dos comitos Vale, le he pegado No sé si han sido uno o dos tiros Dos tiros, vale ¿Me vas a hacer un poco de ruido? Sí, dame un segundo Te digo, vale Espérate, aún no Vale, tiene que complicar uno a la izquierda Vale, muerto uno, Bunker Falta clase y otro más, ¿vale? Falta clase y Doc No, entra a la piña mal Lo tienes pegado tú No, entra a la piña mal Vale, puedes irte por el príncipe Y pillarlo de espalda, ¿eh? Vas a tener el Doc ahí, ¿vale? Vale, pero no tenemos de fusión No, no, no Cagón, que te matas ahora Derecha, derecha ¡No! Tendría que haber ido con la SMG No, no, no Tendría que haber ido por principal, bro D no puede D no puede matarlo Joder, tío Qué asco me da clase en Chiri como personaje, tío Ya, ya Ahí no te, tío De verdad Nada, debería haber hecho eso, tío Y me voy por principal, bro Para pedirlo de espalda Porque estaban enfocados con el este Pero nada, no pasa nada, tío Venga, chaval, vamos No, es imposible, te digo Imposible Bueno, igual No, me refiero al tema de gastarse tan rápido, ¿sabes? Ah, sí Hombre, con clase A no ser que este personaje Por ser más lento No puede apretar Pero yo no he visto la misma velocidad Que el otro, ¿vale? Es que, no sé, gente A mí nunca me ha interesado el tema De los macros Y para la gente que no sepa Qué es un macro Un macro es una combinación de teclas ¿Vale? Al menos en este caso Lo que nos referimos nosotros Antiguamente había un macro Que decían que lo tenía puesto Bolo Veulo, ¿vale? ¿Cuál era? El de piquear tan rápido El de ladearse tan rápido ¿Qué pasa? Luego se demostró Que no tenía un macro Porque antiguamente Bueno, igual hace dos años El tema del de ladearse Era diferente a como está ahora, ¿vale? Ahora tú le das izquierda Se va a un lado Le das derecha Y va directamente al otro Antiguamente no Era como más ortopédico Tienes que hacer QQE Para parte del medio ¿Sabes? Para hacer un esto rápido Era un Para hacer un Antes estaba hecho bien, bro Sí Antes era como para gente buena De verdad Es lo que yo decía Antes se demostraba La habilidad de alguien Cuando hacía eso La persona que hacía eso Era alguien que tenía habilidad Los macros son ilegales Como Se supone que sí De hecho en el último parche O en el código de conducta Y tal nuevo que han puesto Se supone que es ilegal Pero Ah, están arriba otra vez Sí, es algo No me acuerdo Ahora, ahora No me jode Ahora te quiero hacer la mía, creo Se ha puesto hasta el escudo Y toda la helada La voy a sacar de ahí Con una granada A ver Sí, como se me tiene Velu Sí, sí Velu era de tal máquina Que dicen que había usado trampa Bueno, lo que no me esperaba yo En esta ronda En la segunda Es que tuviera ahí Una melusi, tío Mejor que me entera Ah, no Perdón Úpale ¿Tienen Valkiria? Se mete el tío este Hay un pavo en príncipe Claro, ¿no? Ese no lo he dado, ¿no? Me ha dado mitad de vida Ahora Qué buena Qué buena Ay, coño Te mato La sub, amigo La sub Venga Apagad Give me the sub, please Yo se la pido Aquí, él te ha dicho Y con la esta del Maverick Tú, nunca la había visto En partida Toma Otra, ha atravesado Toma Esa que era verdad Sí, sí, te ha atravesado Y con la esta del Maverick 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 Gracias.